Como todos los años hay un lema que se conmemora en esta semana que es el poder de parir está en voz, que está dirigido a todas las mujeres. Nos referimos a una modalidad de atención que tiene que ver justamente con respetar lo que la mujer y la familia quiera para ese momento de nacimiento y también para el después, para el posparto. Lo que hacemos es a través de diferentes medios de comunicación poder difundir el tema de la ley que tiene que ver, así como lo dijo Karina, con prácticas que dentro de todo tienen que ver con el buen trato hacia la familia, hacia las mujeres, que en el momento del nacimiento es una etapa tan trascendental en la vida de todos, ¿verdad? Nosotros en la facultad nos educan desde nuestras primeras formaciones al parte humanizado sobre cómo debemos tratar a la mujer, el respeto que debemos tener con ella, cómo respetar sus derechos, siempre teniendo en cuenta eso. Y siempre en lo que abarca a lo integral, es decir, respetar sus tiempos, a informarle sobre todos los procedimientos que se le van a realizar, ya sean mínimos o mayores. También fomenta que la mujer siempre puede estar acompañada con una persona de su confianza. Eso es de gran importancia para el apoyo emocional y también ayuda a que el parto se produzca de forma más rápida, porque con un apoyo emocional siempre es mejor. Entonces nuestra función como estudiantes es promocionar y dar a conocer todas estas cosas sobre el parto humanizado y la importancia que tiene.